buenos días bueno el otro día os colgamos un reel para presentaros la nueva balance bike de micro la balance bike deluxe de micro y os voy a explicar un poco más en profundidad porque la verdad es que tiene migas lo que decía en el reel balance bike hay muchas hay muchas con cestita hay muchas muy monas hay un montón de ellas y la gran mayoría están muy bonitas para hacer una foto chula de la habitación con la balance y nos queda una foto de instagram brutal pero para qué es esto una balance bike es para que los niños cojan el hábito andar en una bicicleta de dos ruedas una balance bike es una bicicleta de equilibrio y poco a poco vayan cogiendo el equilibrio para que cuando demos el paso a la bicicleta de pedales el paso sea muy fácil de hecho mirar nuestro hijo mayor y nuestro hijo pequeño los dos han utilizado balance bike para el hábito a andar en dos ruedas sin ruedas y en ambos casos el paso a la bicicleta con pedales y sin ruedas ha sido de una o dos horas como mucho dejar esto y coger una con pedales ha sido algo de coser y cantar porque ellos ya tienen el equilibrio la confianza y lo único que tienen coger es el hábito de pedales pero para esto no vale cualquier balanza es primero tiene que es una bicicleta que sea manejable ligera cómoda para ellos y esto es muy importante os voy a explicar un poquito porque para nosotros la balance bike de micro la deluxe es una pasada y está muy pensada para que el paso sea como tiene que ser primero de ello es una bicicleta muy ligera muy ligera gracias a su cuadro de aluminio y esta zona de aquí esta zona que vemos aquí que a priori parece plástico esto es magnesio el magnesio es mucho más ligero que el aluminio pero mucho más resistente magnesio en el en el chasis ninguna balance del mercado tiene magnesio en el chasis tenemos un manillar anchito y cómodo para que ellos lo puedan coger bien una muy buena dirección para que gire también suavemente y muy cómodamente y si os fijáis veis no llega a girar del todo no llega a girar del todo porque en esta parte de aquí tenemos esta gomita esta goma lo que va a hacer es evitar que si ellos van con la bici van un poco como locos y las ruedas manillas se les gira que no se les gire o se les puede dar la vuelta y se puedan caer en el momento que los niños ya cojan ya agilidad podremos soltar la gomita y el manillar ya veis que gira libremente pero en una primera instancia lo tendremos ahí para que el manillar tenga un recorrido limitado y los niños vayan muy seguros ni que decir rueda anchita es una rueda que aún siendo una rueda de bicicleta es una rueda ancha que les va a dar muy buena superficie de contacto con un buen balón y les va a dar amortiguación y además las ruedas están con rodamiento sellado rodamiento sellado va a garantizar un rodar ya veis espectacular muy suave y muy fácil de manejar para ellos ni que decir el diseño tenemos una rueda de seis radios es una pasada el diseño de la rueda con la goma a juego del color de la bicicleta se hace en azul o en roja y la goma irá o en azul o en roja y además si os fijáis también tenemos un reflectante otros puntos muy importantes es que el sillín sea ajustable y aquí ya veis que tenemos un sillín ajustable muy cómodamente y muy seguro para que se vaya ajustando al tamaño de cada niño mismo sistema de rueda trasero y además la diferencia con otras balance del mercado es que tenemos un sistema de amortiguación detrás es un sistema que va por el astómero es esta goma que tenemos aquí vale y que en función del peso del niño aquí detrás veis que hay un tornillo vamos a poder ajustar para que sea más suave o menos no es lo mismo un niño de 10 kilos que un niño de 20 kilos el astómero tiene que trabajar de otra manera y va a ser una bicicleta muy muy cómoda bicicleta lo que os decía muy ligera con un acceso muy fácil para que ellos puedan subir y bajar y no se peguen siempre con él con el chasis de la bicicleta de muy buen rodar dura una buena dirección ajea una muy buena potencia un sillín anchito en piel y muy confortable en definitiva una balance bike que va a hacer las maravillas de cualquier niño que lo utilice yo siempre digo lo mismo los niños nosotros no son tontos al igual que cuando cogen un patinete micro y las madres me lo decís jolines que él tiene un patinete que compré en no sé qué marca pero cuando voy al parque y coge un micro jolines que no veas tú cómo va con el micro y no quiero otro que no sea el micro pues no quiero otro que no sea el micro por la calidad de fabricación la ligereza los materiales y demás con las balance bike pasa un poquito lo mismo si tenemos una bici ligera tenemos una bici con buenos materiales una bici con suspensión estéticamente además no me digáis que no es súper súper chula súper manejable y muy fácil de llevar por ellos todo va a ser mucho más sencillo y la van a rentabilizar mucho más porque la van a coger y la van a utilizar mucho más a gusto en definitiva regalar balance bike es un regalo muy inteligente porque luego todo va a ser beneficios y ventajas para cuando pasan los pedales pero siempre con cabeza hay bicis muy monas y luego hay bicis con las herramientas lo diría yo con las que van a saber y van a trabajar mucho mejor van a aprender mucho mejor y van a disfrutarlas muchísimo más esto es como todo cuando tengo una buena herramienta y la manejo bien disfruto mucho más y cuando tengo una bicicleta pues que sí igual es muy mona porque es un rosa pastel o es un verde menta con su cestita con sus cositas pero que luego la verdad la dejan enseguida porque no son no son lo que debería ser de manejables balance bike micro deluxe una auténtica pasada novedad en el mercado de las balance bike y micro como siempre calidad suiza ha entrado por la puerta grande es una bicicleta llamada a convertirse una bicicleta referentes en balance bike un precio súper interesante y además homologada hasta los 22 kilos de peso que luego pueden ser muchos más pero la homologación llega hasta ahí súper regalazo para estas fiestas o súper regalazo en cualquier época del año porque con esto vuestro hijo o vuestra hija va a aprender a andar en bici como dios manda como tiene que ser una herramienta de primera calidad con la que van a estar a gusto le van a sacar chispas y vosotros vais a estar encantados en que la compra que habéis hecho ha sido todo un acierto para vuestro hijo dos colores disponibles la roja y la azul hay más bonitas seguro hay mejores lo dudo regalazo para estas fiestas o para todo el año lo que os decía pasaros por pimpi o comprarla en www.pimpi.es y llegamos para reyes sin ningún tipo de problema y si no la podéis comprar en cualquier época del año que le van a sacar chispas lo que os decía un buen regalo es una buena balance bike pero una buena balance bike gracias por seguirnos espero que esto se haya servido un poquito de ayuda y de verdad que merece la pena invertir en esta bici que si os metéis en la web ya vais a ver que no es una locura lo que cuesta bueno si no nos vemos más felices fiestas a todos pero seguro que nos vemos más porque os vamos a bombardear con stories nos vemos